Hace unos cuantos días se dio a conocer que la Fiscalía General de la República giró una orden para que la policía agarrara a Inés Gómez Montt y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, esto por presuntamente, haberse enriquecido de un día para otro y estar participando con grupos que han estado haciendo acciones no muy legales que digamos. A través de su cuenta de Instagram, la conductora de televisión aseguró que nunca fue notificada de esta orden. Ella mencionó que únicamente se enteró de esta situación debido a las numerosas notas que se han dado a conocer por todo internet y en medios de comunicación. Según lo que dijeron los conductores de Ventaneando, Inés Gómez Montt ya se encuentra en los Estados Unidos. Desde el país norteamericano, ella está presumiendo su inocencia. Desde que esta noticia salió a la luz diversos usuarios de internet, se han dado a la tarea de recordar algunos momentos y episodios en la carrera y vida de Inés Gómez Montt, particularmente en su paso por Ventaneando. En el programa, ella vivió unas fuertes polémicas debido a sus revelaciones y declaraciones en el programa. Eso ahorita hasta la fecha no se ha parado, era para que hubiera llegado aquí a tocar la puerta a ofrecerme una disculpa a lo que está pasando. Uno de los más grandes escándalos que tuvo Inés fue durante una emisión del programa de espectáculos por allá del 2008. Ella reveló que Ernesto Zedillo Jr. era el padre del único hijo de Erika Buenfil. La conductora en su momento aseguró que tanto Erika Buenfil como el hijo del expresidente deseaban dar a conocer esta noticia que saliera a la luz, por lo que ellos mismos supuestamente le pidieron a Inés que sacara la nota. Mi hijo es mío, o sea, sí, si tiene un papá y demás, pero que nadie más que yo tenía el derecho de hablar. Por su parte, en una posterior entrevista, Erika Buenfil expresó su incomodidad por lo sucedido. Ella afirmó que únicamente ella tenía el derecho de compartir esa información. Y es que a ver, si tú no quieres revelar quién es el papá de tu hijo, te quedas calladita y listo. ¿Por qué tienen que andarlo diciendo otras personas? Está muy nervioso, no sé qué contestar, lo único que puedo decir es que recibo llamadas muy padres. A Erika Buenfil no le quedó de otra más que admitir que esa información que había dado Inés era cierta, pero que más adelante, en el momento en el que ella quisiera, contaría toda su historia. Ya que a lo mejor la forma en la que lo dijo Inés fue una manera muy fría, una manera sin darle importancia a este tema que tanto lo merecía. Muy sin darle importancia a lo que merecía a mi hijo. Erika Buenfil, sin pelos en la lengua, aseguró que Inés Gómez Montt dio a conocer esta noticia, únicamente para obtener más audiencia, más puntos de rating, que ella haría absolutamente lo que fuera. Incluso al revelar información privada para otras personas, con tal de ser más popular en la televisión. Además de esto, Erika Buenfil manifestó su escepticismo por el supuesto apoyo del padre de su hijo para sacar a la luz esta noticia. Yo no dije nada, yo no tengo por qué reclamar nada de pruebas, yo no quiero nada. Al momento en el que este tipo de noticias está resurgiendo en internet, los usuarios han opinado que los contratiempos legales que ahora está teniendo Inés Gómez Montt, son producto del karma por sus acciones en el pasado. Por otra parte, algunos usuarios también recordaron ese espectacular momento, el cual por cierto fue muy incómodo cuando Inés llamó a Galilea, que era una completa t***era. Esto precisamente porque la conductora de hoy había mencionado algo no muy agradable en contra de Pedrito Sola, por lo que Inés se declaró en su contra. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.